hola buenas bienvenidos nuevamente al canal bueno vamos a ver un vídeo rápido de como veis en el título de cómo podéis valorar los modos que subimos a los moders a la página oficial vamos a llevar bueno estamos aquí sobre todo también para hay mucha gente y no ve todos los modos para ver todos los modos tenéis que tener marcado aquí los mejores modales entonces ya nos saldrán todos si tenéis puesto todos los modos nada más os saldrán los mejores vale esto es para creeréis todos los modos que hay de tractores lo que hay por ejemplo de cosechadoras y así bueno vamos a lo que vamos vamos a elegir un modo por ejemplo de lo último que haya y hay un modo por aquí y había visto que me pareció interesante por ejemplo era un vehículo o un coche vale entramos en el vehículo cuestión en el mod vale lo instalamos y una vez que lo tengamos instalado que vendrá aquí y vale lo que esté instalado no quita luz de descarga vale de ahora hemos estado instalado y aparecerá aquí instalado pues una vez que lo tengamos instalado nos vamos otra vez lo buscamos nos metemos en el bueno el primer primero que el primero que estamos instalado hay que darle atrás que reinicie el juego vale para que digamos se instale una vez que se haya reiniciado a través del juego volvemos a la página de mod vale porque se rápidamente cuando lo probáis nos vamos a vehículo otra vez a coches entramos en el mod en cuestión y nos tratará la opción de calificar vale aquí podremos calificarlo con una dos tres cuatro y cinco estrellas normalmente la gente califica un mod según le guste o su propia experiencia con él vale bueno yo voy a hablar como creador vale yo suelo calificar todos los modos que me descargo con cinco estrellas me gusten al final o no me gusten vale por qué pues muy sencillo el trabajo lleva algún realizado un mod no es sencillo no es rápido requiere ese tiempo tiempo que los modos pierden por ejemplo de estar con foggente o otra cosa bueno lo pierde porque le gusta en fin y al cabo no pero es un un tiempo que le dedican a algo que a los jugadores no le va a costar ni un duro es gratis vale 4 estrellas 3 estrellas 5 estrellas y yo suelo calificarlo siempre con 5 estrellas sea mío o no sea mío vale siempre es una forma de agradecer y colaborar de alguna manera o por decirlo de alguna manera con los con el trabajo de los modes vale de agradecer el trabajo que hacen para que tengamos toda esta cantidad de mod gratuitamente todo esto es gratuito aquí no se paga por los modos de gente que pide dinero que cobra por hacer un mod y bueno yo sólo veo un no voy a decir lo que pienso sobre eso pero yo te digo yo nunca voy a jugar por un mod no voy a ser un mod privado ni efectivo a nadie nunca yo lo que haga es para que esté en la oficial tanto para pc para consola si puede ser y siempre gratuitamente nada nada de pagar ni cobrar ni nada 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 es sencillo vale en la hora de valorar un mod ya sabemos nos vamos a a donde lo tengamos vale una vez que lo instalemos y reinicie y se reinicie el juego para que lo instale nos saldrá la opción de calificarlo vale y vamos a calificar te saldrá siempre por defecto si el mod tiene una media de tres estrellas te saldrán tres estrellas aquí pues no le deja calificar directamente, vota 4, vota 5 estrellas, no votes por tu propia experiencia por el mod o no te guste porque no sea de tu gusto de juego, calificado bien porque es una forma de contribuir con el mod a que siga trabajando y agradecerle de alguna manera su trabajo, que lo hace gratuitamente digamos, no lo cobras, no te estás cobrando, te estás descargando los mods gratuitamente, que menos que le contribuyan con una buena calificación y no veas los mods que hay este año, en el 19, esto, guau, vale, hay muchísimos mods, y bueno, siempre no llueve el gusto de todo, siempre hay cosas, sobre todo para consola que no hay, que no lo tienen, que agente de PC si lo tenemos, pero bueno, eso no es porque los mods no queramos, vale, es porque el juego está capado por parte de los propios creadores y no hay opción de meter los mismos, la misma calidad de mod para consola que para PC, bueno, así que nada señores, eso era todo, un vídeo al final me he alargado un poco, pero más que nada era eso, vale, calificar los mods bien, sobre todo si os gusta, vale, con cinco estrellas y de alguna manera con eso ayudaría a que el trabajo de los mods siga para adelante, vale, bueno, pues nada, con esto lo dejamos y nos iremos viendo en otro vídeo, vale, un saludo